Un grupo de jóvenes de los barrios Solidaridad y Juanita Vizcaya fueron detenidos por los agentes del orden este pasado fin de semana, luego de su participación en una alteración al orden público en un sector aledaño a la estación de bomberos. Y en las actuaciones que se dio, pues, fuimos agredidos fuertemente, especialmente por la gente del Solidaridad. Y tuvimos que detener a unos jóvenes, pues, tuvimos 11 jóvenes en total, incluyendo una muchacha hembra que vino aquí después de que se dieron las actuaciones en el lugar, vino y nos faltó al respeto que la muchacha ahí está, también es parte de los 11, ¿verdad?, que están ahí. Con la intervención de los uniformados, los jóvenes respondieron con piedras, atacando a los oficiales. Hoy, en lugar de procesar a los involucrados en esta alteración, Policía Nacional, en conjunto con autoridades locales, citaron a sus padres para un conversatorio para la solución de este conflicto. Y nosotros, por eso, le estamos haciendo un llamado a los padres de familia para que ellos tomen carta en el asunto y se dispongan, porque no queremos que después hayan consecuencias más graves y que prevengamos esto y a que le demos un fin. Porque los hijos van a la cárcel y quienes son los que están resolviendo los problemas de sus hijos son los padres, somos las madres, somos las abuelitas, los abuelitos que tenemos que andar allí preocupados y ya viejos y preocupados por los nietos. Y ellos, pues, que tomen en consideración, ¿verdad?, todo este sacrificio. En esta acción participó el párroco de la tierra de alfareros, quien instó a los jóvenes a enderezar su camino y dejar atrás los conflictos. Entonces, una manera para invitarles a ustedes, los padres de familia, si ustedes saben dominar a sus hijos, aconsejarlos, ayudarles, sabemos que el fin de un joven de esta situación, sabemos dónde vienen a parar, a la cárcel o van al panteón, dos caminos muchas veces quedan. Pero sí, se trata, pues, de ayudarles a ustedes. Yo creo que aquí, como personas, yo creo que merecemos también respeto, la dignidad, la persona, la igualdad entre nosotros. Y aquí no me estoy metiendo en cuestión de religión, yo solamente estoy hablando en la parte humana. Nosotros como seres humanos necesitamos respeto. Al final, se firmaron acuerdos donde los jóvenes y padres o tutores se comprometieron a hacer la paz y llevar una vida en armonía con la sociedad. En Condega, les informó Lenin Muñoz.